Muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal de Alfredo Torres Esta vez os traigo un nuevo gameplay de Call of Duty Ghost En el que os voy a enseñar cuáles son los 3 mejores modos de juego multijugador que existen para mi Desde mi punto de vista y una pequeña explicación Comenzamos por Baja Confirmada Me acabo de cargar al primer enemigo Y he cogido la primera chapa Por ahora empezamos bien Vamos a ver como continúa la partida Vale, aquí hay otro enemigo Lo rajo con el cuchillo y vuelvo a coger la chapa Por ahora vamos bastante bien Y solo he usado el arma una vez Vamos a ver como continúa la cosa Este modo de juego me gusta bastante porque Cada vez que recoges una chapa también ayuda a conseguir rachas de puntos O sea que cada vez que mata a un enemigo y luego coge su chapa Estás consiguiendo puntos y medio Y por ejemplo si una baja necesita 3 puntos Con 2 tíos y 2 chapas que coja ya la consiguen Por lo que es bastante Ventajoso la verdad El único problema que le veo a esta partida es que No encuentro demasiado enemigo Ah, no he encontrado uno pero me han quitado el enemigo y la chapa También a veces se dan los casos en los que te encuentras chapas solas Como por ejemplo en este caso Solo que hay que vigilar que no Te estén acechando y te estén dejando la chapa de trampa Que tú picas y después te mates Ese es el único problema Bueno, vamos a ver como sigue la cosa Así que vamos a pasar al siguiente modo de juego Vale, siguiente modo de juego Y bueno, siguiente modo de juego Como podéis saber es Dominio, ¿vale? El dominio me gusta porque Consiste en buscar banderas Y tomarla Quitándosela al enemigo Lógicamente Aunque otra acción sería Defender su propia bandera A mí me gusta más Ir a por la bandera del enemigo Como en este caso Que estoy intentando tomar la bandera B Elimino al primer enemigo Que está vigilándola Intento eliminar a este Y como es tan malo Pues consigo eliminarlo Porque ese me podría haber matado perfectamente El problema viene aquí Cuando ya me lanza por ella Me lo cargo Pero otro me mata Entonces pues Se habría quedado entremedia Elimino a otro enemigo Elimino a otro enemigo Y cuando por fin Consigo llegar a la bandera Me creo que lo tengo todo controlado Vigilado Hasta que viene uno Y me mata por la espalda Pero bueno La cosa continúa Intento ir a por César Elimino a ese asco Que está absorbando Vigilo que no hay nadie Y veo que uno de mi equipo La está tomando ¿Qué hago? Pues que Consigo tomarla Y siguiente modo de juego Bueno pues el siguiente modo de juego Del que quería hablar Se llama Blitz Blitz consiste en Ir a la base enemiga Y colarte en su zona Para después volver a reaparecer En la tuya Aunque hay otra opción De quedarte vigilando Tu propia base Para que los enemigos No se cuelen en la tuya Y aporten punto al equipo Bueno pues yo Me pasa como en domino A mi me gusta ir A la base enemiga Y colarme en su zona Para hacerle apuntar Por ahora vamos despejando zona Y a ver que tal nos va la cosa Descansamos un poco Porque el tío no aguanta corriendo Todo el rato Nos paramos para recargar Vale Uno de nuestro equipo se ha colado Así que habrá que esperar 10 segundos Hasta que se Pueda volver a entrar Vale 3, 2, 1 Intentamos entrar Y lo conseguimos Bueno me saco la racha del perro Espera un momento Ahora mismo no lo voy a sacar Bueno venga Si lo saco ya A ver que tal nos va Vamos a intentar entrar Por una tercera vez Si tuviera que decir Uno de los tres modos Que he puesto en este gameplay Yo creo que elegiría al Blitz Lo malo es que hay poca gente Y a veces no puede No puede Entrar Vaya Bien lo conseguimos Bueno pues nos despedimos Como siempre Like favoritos Y adiós